Este profesor hace un juego genial con el logotipo de DVD. Como lo escucháis, un profesor ha decidido dar un descanso a sus alumnos haciendo un juego de clase. El juego es muy sencillo, escribir letras por la pizarra y cuando el logo las toque, borrarlas. Y así continuadamente hasta que no queden letras en pantalla. Parece un juego de nada, pero desde luego a los chicos se les ven motivados. ¿Y a ti? ¿Te gustaría jugar a esto con tu profesor? Déjanoslo en los comentarios.